Queremos agradecer al Poli por la invitación que nos hizo a Contratación Estatal. Universidades como esta contribuyen al mejoramiento del país y al mejoramiento de los profesionales, que sepan qué es el Estado y cómo debe contratar con el Estado. Entonces es muy importante esta charla y muchas gracias por la invitación. Además del agradecimiento a la invitación, queremos reconocerles y agradecerles también por estar preocupados por el país con algo tan importante que es la Contratación Estatal, que es la inversión de los recursos públicos, preparando y capacitando a la gente para que en un futuro podamos tener mejores contratistas y mejores funcionarios públicos. Muchas gracias.